Pero los que están desguasados... Los que no se puede determinar, todo eso va directamente a compactación. Por lo general hay un sistema muy bueno de compactación, que la compactación parte va para el Estado y gran parte va para hospitales públicos. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, esa es la gestión que se hace. Se compactan los vehículos, se compartan los vehículos o las autopartes que no se pueden reconocer y la chatarra esa, gran parte va, por ejemplo, al Hospital Gutiérrez. Gracias, Víctor. En ocho días es el Día del Padre, ¿no? Y es una semana... Dicen aquellos que, por ejemplo, se mueven el rubro de la indumentaria, que es el momento de comprar, ¿no? Porque si esperás al final, compras mal, compras apurado, hay mucha gente. Exactamente, se comienzan a adelantar las compras. Será un fin de semana XXL. El otro. El otro. Feriado de viernes, feriado de lunes. Exactamente. Y el domingo el Día del Padre. Y el domingo el Día del Padre. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos un reglamento de qué es lo que se piensa regalar, una muestra de la Federación de Comercio de Ciudad de Buenos Aires. Fíjate que el 15% regala indumentaria, 10% vinos y licores. Buen regalito, papá. Carito, te digo, un vino hoy. Sí, bueno, pero ahí te digo, calidad-precio hay mucha variedad. ¿Cuánto vale un vino bueno? ¿800 pesos? ¿A partir de 800? Sí, tenés de 800. No, acá dicen que no. Sí, tenés de 800, tenés vino de 600, 700, calidad-precio, bien, digamos, de acuerdo a ese valor. Bien. Sí, 1.000, 1.200. Después ya está, pero a partir de 800 podemos encontrar algo bueno. Hay que buscar, hacerse asesorar por entendido. Smartphone, 10% regala Smartphone, hay con 12 cuotas sin interés, pero por parte de las cadenas de electrodomésticos. 11% Smart TV, se viene mundial. Gran regalo para el Día del Padre, bien posicionado. Calzado, 9%. Regalo de 9% las herramientas, ¿no? Ya es como, ¿no? Lo ponemos a laburar, es como lavarropas para mami. Pero sí, pero te digo... Pero siempre está presente, ¿eh? ¿Viste la valijita que quería papá para el auto? Sí, sí. Jamás la usa. Sí. Jamás la usa, siempre está más a las urgencias. Y electrodomésticos, artículos para al hogar, 6%. Esto es un poco lo que más se regala. Qué dividido que está, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Dónde compra? A ver. Comercio minorista tradicional, centros comerciales de calle Avenida, 34%. Comienza a ganarle a los shopping post pandemia, tenía más participación, 22%. Fijate, comercio electrónico, gana fuerte. Un dato interesante del comercio electrónico. Ojo que cuando compras en comercio electrónico, también compras en el shopping el comercio minorista. Claro. Es que se excluye. O sea, ese comercio electrónico está dividido entre los otros comercios. Claro, porque en definitiva, compro acá y retiro en el punto de venta del comercio físico. O en un supermercado. Exactamente. Supermercado, 9%. Aule. Aule, 9%. Vamos a la vidriera digital de las redes sociales o el comercio electrónico. Abrimos esa ventana. ¿Qué es lo que pasa? Marketplace, que es sitio de tercero, como puede ser Mercado Libre, el 40% de las ventas pasa por acá. La web del vendedor, 34%. Instagram, 13%. Facebook, 7%. Y 6% de otro tipo de plataformas. Como crecieron todas, ¿no? Qué bueno esto, es como otra mirada de lo que termina sucediendo ahora. Con entregas en todo el país, la verdad que solucionan a mucha gente que ubica un artículo y que no lo pudiera comprar al lugar físico. Absolutamente. ¿Qué más? Bueno, y mostramos un poco cuáles son las expectativas de venta. Venimos de caída de las ventas del 3,4% de acuerdo a la CAME en el mes de mayo y de 8,3% en el mes de mayo respecto a abril. Este es un informe de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Muestra cuáles son las expectativas. ¿Qué muestra esta torta? Cuatro de cada diez comercios tienen expectativas buenas. ¿Por qué? Se viene, Aguinaldo. Se viene. La segunda parte del bono de ANSES, el famoso IFE 4. Se viene aumento, hubo aumento de jubilaciones y pensiones. Es decir, hay un refuerzo sobre el poder adquisitivo, a pesar de que los precios vuelan. Los rubros que nosotros mostramos, que más crecen, están en una inflación interanual de entre el 60 y el 80. Hay que manejarla entre esa vara. El poder adquisitivo no alcanza ese nivel y hay una situación que quizás es preocupante para muchos que tengan que tarjetear. Los límites no crecen. Los límites a la tarjeta de crédito no crecen. Así que el ticket promedio que se estamos proyectando lo vamos a ver en la próxima placa. Pero ¿de cuánto puede llegar a ser el regalo promedio? A ver, no miro. No, no, quédese tranquilo porque es un promedio. ¿Promedio? Un gasto promedio, por regalo, por regalo. Tres lucas. 3.500 pesos. Le juro que no hablé con producción ni nada. No, 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 hablé con producción. Muy bien. No me desconfíes. 3.350 pesos el gasto promedio. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué compras con 3.350? Bueno, no, compras. ¿Qué compramos con? No, no, está bien, ponle una caja. Un libro, un queso, un vino, un queso. Un queso, ¿cómo un queso? No, así un vino, un queso. Un vino, un queso, dice Priscila. ¿Y un salame? ¿Y un salame? ¿Y un salame? ¿Una remera? ¿Una remera? ¿Un pantalón? ¿Una camisa? Hemos ido a Avellaneda. Bueno, hay camisa de 6 lucas, camisa de 20 también. Pero un regalito compras. Comprás. Comprás con 3.350 pesos, ¿no? Medias, no. Medias, ¿regalería? ¿Eh? ¿Regalería? No, vale, digo medias no, decir, ni un cinturón que sea baratito. Un boxer no, ¿no? ¿Boxer no? Sí, podría ser. Un boxer sí. Sí, podría ser. Bueno, 3.350 pesos es la proyección del gasto promedio por regalo, aquel que se la juega con dos o tres regalitos. Para mi papá, para mi abuelo, ¿eh? 10 calinas. ¿Eh? 10 calinas sería. Priscila le regala hasta los 6 cuñados. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, Día del Padre, 3.350. Y semana que viene vendemos. Semana que viene, ya le vendo lo que le vamos a mostrar la semana que viene. Regalos de último momento. Ofertas para aprovechar de último momento. O sea, lo tenés que comprar hoy o mañana a la mañana porque... ¿Lo hacemos al sábado a la mañana? Dale. ¿En las últimas horas qué es lo que tenés que aprovechar? Vaya anticipando algo en redes. Por favor, arroba Damián Dipase. Esto ya lo anticipamos y vamos a ir anticipando en la semana. Gracias, Dipache. Está clara salida.